¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Posta, Pesca, Casa y Aventura. Nos encontramos ubicados en otras de las maravillosas vistas que tiene la ciudad de Córdoba, aquí en la República Argentina, porque este programa especial va hacia Europa, porque hoy tenemos un programa muy especial junto a nuestro corresponsal, desde España, Daniel Cherini, que nos envía el siguiente material para que juntos los compartamos en La Posta, Pesca, Casa y Aventura. Vemos este informe. La Posta Gracias Jorge. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Posta Internacional. Nuevamente junto a todos ustedes para brindarles las novedades de la pesca deportiva aquí en Europa. Y tal cual lo habíamos adelantado en programas anteriores, hoy tenemos una historia de vida. Y cómo la pesca, este deporte tan noble que practicamos, ha servido de nexo para que dos personas se conocieran y fomentaran una amistad que se ha mantenido a través de muchísimos años. Les propongo que vamos con las primeras imágenes de este informe de hoy. Bepe, ¿cuánto hace que eres pescador? Hoy, lo menos 35 años. ¿Y hace cuánto tiempo que vienes acá a esta zona de Pinedo a pescar? Aquí, pues sobre unos 25 años, por ahí. Me comentabas que aquí conociste a tu amigo, a tu compañero de pesca. A mi amigo Paco. Cuéntame cómo fue eso, a ver. Pues estábamos pescando un día y los dos éramos fumadores y nos pasamos un cigarro de uno a otro. Y así nos conocimos. Y desde ahí ha sido una amistad que a través de los años se ha mantenido, ¿no? Sí, sí. La amistad ha seguido siempre igual, de bien. Y ahora veo que está la familia también comprometida con todo esto de la pesca, ¿no? Sí, sí. Todos, vamos, todos, matrimonios, cuatro o cinco matrimonios juntos. ¿Qué significa para vos que la pesca te haya, digamos, dado la posibilidad de conocer a esta gente y esta amistad se haya mantenido a través de tantos años? Pues por la afición, por pasar el rato, que teníamos mucha afición y entonces aquí veníamos y estábamos todos juntos. Coméntame la especie que estás pescando en este momento. Pues ahora la salpa. Lo único que pica ahora es la salpa y la lisa. ¿Y en verano qué especies hay en esta parte? En el verano hay muchas especies. Está la lubina, está la salpa, la lisa, la dorada, es que la dorada y el sargo y la vidría. Es lo que se... Y algún pulpo aquí también sale. ¿Has pescado pulpo también acá? Sí, también, también, también se han pescado pulpos. No muy grandes, de kilo, kilo y medio. Pepe, con respecto al equipo que utilizas, porque he estado viendo que tienes lo que yo he conocido en Valencia como el carro valenciano. Sí, la garrucha que es de madera o de plástico, es lo que se utiliza allí para pescar al corcho. ¿Y con cañas largas, no? 8 metros, 10 metros, 7 metros, según. Cada uno lleva lo que mejor le apaña. ¿Por qué crees vos que el largo de la caña y el carrete este tan especial facilita la pesca de costa? Cuanto más larga la caña, hay veces que a orilla de lo que es la orilla hay mucha piedra. Entonces, si la caña es de 6 metros, siempre te estás enganchando. Y si es de 10, puedes tirarla un poquito más largo y engancharte menos y coger mejor pescado. Hay que hacer notar de que en este tipo de pesca el lanzamiento no es primordial, ¿no? Justamente por el largo de la caña. No, no, no. Hay veces que están en la orilla y otras veces que están más dentro, otras veces más a la orilla, según. Bueno, Pepe, yo quiero agradecerte en nombre de la aposta, no solamente que hayas accedido, que te grabe en tu forma de pescar, sino haberme hecho conocer a tu familia. Y a ti también las gracias por darnos la oportunidad esta de poder salir en el reportaje de pesca. Abrimos el tercer bloque de la aposta, pesca, caza y aventura y seguimos compartiendo este informe internacional a través de nuestro corresponsal de España, Daniel Cherini. Seguimos viendo más imágenes. Y aquí me encuentro con Amparo, una de las esposas de este grupo de pescadores. Un pequeño reportaje a la mujer pescadora del grupo. Es la única mujer del grupo este de amigos que viene a pescar a esta zona. Amparo, ¿cómo te va? Bien, no va mal. Coméntame cómo es esto de ser la única mujer del grupo que pesca. Pues es satisfactoriamente bien porque soy la única que pesca y en la que más me divierto de todas. Porque las otras vienen aquí, se traen costura, se traen cosas para hacer mientras están viendo cómo los maridos pescan. Pero yo me divierto más pescando. ¿Qué opinas sobre esto de que recién comentaba de la amistad? Que la verdad que tantos años juntos, todo gracias a la pesca, ¿no? Sí, llevamos muchos años ya. Pues aquí ya con ellos llevamos bastantes años. Pero nosotros pescando llevamos veintitantos o si no son treinta años pescando también. ¿Y siempre pescas con el sistema este de carrete tan especial que he quedado alucinado de ver cómo lo trabajan? No, pescamos con este carrucha, que se llama la carrucha, y con el carrete normal, con los dos. Yo quisiera que le envíes un saludo a todas tus colegas pescadoras argentinas, que sé que hay muchas. Y bueno, se van a sentir un poco identificadas contigo, ¿no? Pues sí, yo les saludo a todas y que no pierdan la afición esta que hay. Que cada día haya más, que no sea solo de los hombres, de las mujeres también, ya por lo menos que ocupamos algunos puestos. Que este sea también mayor. Muchísimas gracias y repito, el agradecimiento muy especial por haberme invitado a comer con ustedes y a pasarla muy bien, realmente muy bien. Nada, el agradecimiento es a vosotros por poder salir de aquí, de este país, que lo vea todo el mundo. Y si algún compañero quiere más, aquí se le puede explicar y a comer el día que queráis. Muchísimas gracias. Aquí me encuentro con Juan, otro de los excelentes pescadores que están compartiendo esta tarde tan especial conmigo. Juan, quisiera que le envíes un saludo a todos los pescadores y colegas tuyos allí en Argentina. A que tengan mucha suerte y que pesquen mucho, a ver si se pesca más allí que aquí, porque aquí estamos pobres de pescado. Coméntame un poquito, ya que has tocado el tema. Me decían que hay muchas obras nuevas por todo esto de la Copa América aquí, ¿no? Eso seguramente ha influido un poco en... Sí, aquí el pescado se va a lo nuevo. Se va a llegar terreno ese fresco, se va más que aquí a lo viejo. Porque aquí es que las piedras están limpias ya. Entonces allí se cría el verdín, que es la ova, y allí es donde se va ahora todo el pescado. Aquí esto está pobre ahora porque en verano algo, pero ahora nada. Nada más que las cuatro zarpas que entran y ni zargos ni nada. Y esas cosas que entran algunas veces. Convengamos de que muchas veces el hecho de pescar es anecdótico. La idea es un poco pasar una tarde agradable como la que estamos pasando, ¿no? Pasamos la tarde y el día. Porque nos venimos por la mañana y hasta las 6 o las 7 o las 5 de la tarde nos marchamos a casa ya. Juan, yo quiero agradecerte también en nombre de la posta Pesca, Casa y Aventura por la atención que has tenido con este equipo que está aquí en España. Que envíes un saludo a toda la gente allí en Argentina, a los pescadores sobre todo que ven nuestro programa. Yo estoy agradecido a vosotros y a todos los argentinos y que se dediquen a la pesca también si se puede por ahí. Que tengan suerte y gracias por todo. Hemos dejado momentáneamente Valencia y nos hemos trasladado hasta Sevilla. Gracias a la gentil invitación de la Dirección de Turismo Sevillano quienes nos han acreditado, nos han trasladado y nos han alojado en un excelente hotel todo para que podamos difundir imágenes. Bellísima postal del puerto de Poza Playa. Con esta imagen ponemos punto final al informe de hoy día. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero robarles unos minutos y enviar un saludo a todo barrio Residencial San Carlos, lugar en el cual yo vivo. Agradecerles a todos los vecinos y amigos que tengo allí la sintonía semana tras semana de nuestro programa. También quiero enviar un saludo a toda mi familia y muy especialmente a Dana y Gonzalo, mis hijos, y a mi esposa Andrea. Agradecerles a ellos en forma muy especial el apoyo que recibo para que pueda estar trabajando aquí en España. Dicho esto, ahora sí me despido de todos ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Buena vida para todos. Hasta la próxima. Buena vida para todos. El agradecimiento muy especial a nuestro corresponsal Daniel Cherini que desde España nos envía todo este trabajo realizado desde Valencia. Y esperemos que fundamentalmente haya sido de su agrado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy.